El Quality Intustla Gutiérrez, con una piscina climatizada al aire libre, un gimnasio y aparcamiento privado gratuito, está a solo 350 metros del parque Caña Hueca. Las modernas habitaciones disponen de conexión Wi-Fi gratuita y televisión de pantalla, plana, por cable. Las habitaciones del Tustla Gutiérrez Quality Intustla Gutiérrez cuentan con aire acondicionado y una decoración con toques de rojo intenso y negro. Todas las habitaciones disponen de escritorio, utensilios de planchado y baño privado con artículos de aseo. Este Quality Intustla Gutiérrez ofrece un centro de negocios y una tienda de recuerdos. El personal de la recepción 24 horas puede proporcionar información acerca de Tustla Gutiérrez y la región de Chiapas. El hotel está situado en la zona dorada de la ciudad y está rodeado de tiendas, bares y restaurantes. El centro histórico de la ciudad está a 3 kilómetros, mientras que el Parque Nacional Cañón del Sumidero se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com